¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a la zona LOL Y hoy os traigo la review del nuevo personaje de Diana Estoy jugando en el servidor PBE Y nada, os voy a empezar con las voces A ver... Como se enrolla la tía El baile La tía Fardama con su Arcag Y... La risa Para reírte mucho tienes que darle muchas veces Bueno, vamos a ver la pasiva La pasiva como pone aquí Obtiene un 20% de velocidad de ataque O sea, no, obtiene un 20% de velocidad de ataque Cada 3 golpes infliges 20 más 10 de daño mágico Con el enemigo cercano Y vamos a ir probando Daku libera un rayo de energía lunar En un arco infligiendo 80 más 13 de daño mágico Afecta al enemigo golpeado con un lunar Y lo revela durante 3 segundos Aquí vamos a probarlo Mirad, es... Esto que veis que sale de ellos son... La marca de luna No le he puesto las runas de AP Porque la verdad es que no sabía lo que era Así que a lo mejor no hago mucho daño Pero es muy híbrida O sea, golpea en todo el recorrido Y donde está la bolita Golpea en la bola entera No sé si me entendéis Verá, agarrate que baja el cooldown O sea, golpea en todo el recorrido Y golpea en toda la bola final Como si explotara Bueno, esta es la... La Q Vamos a ir por la W La W es cada 3 esferas No, crea 3 esferas que orbita y explota Al impactar con los enemigos Influyendo 20 más 3 de daño mágico Y dura 4 segundos También obtiene un escudo temporal Que absorbe 55 más 8 de daño Y el escudo se regenera Si la tercera esfera explota Vamos a ir a probar Me voy a poner el escudo Y explotarlo de esto Y crea un escudo Arredo mía Si explota las 3 esferas Es así de simple Vamos a probarlo de nuevo Ahí lo veis Explota 1 Explota 2 Bueno, explota la tercera Y tengo escudo Bueno, a ver si subo de nivel Y vamos con la E Y voy a hacer un corte para... Porque me queda nada de nivel Para nivel 6 supongo que si era un corte Este ataque lunar viene muy bien Para, mira, ponerse aquí A ver si Soraka no me persigue No, que va A ver, puta, déjame un momentito Voy a explicar Bueno, ya desactivamos Activamos la E Es por ejemplo si estás aquí Y ya están ahí ¿Lo ves? Puedes gankear ya directamente Con este ataque Bueno, no le he dado Pero supongo que la gente Se picará Y se hará topro Y bueno, vamos a ver la E Es muy buena para jungler Se acerque y ralentiza Perdón Me he quedado sin voz Perdón Se acerque y ralentiza Todo el enemigo cercano Un 35% Durante 2 segundos Vale, el launcher es así Es... Ah, vale, vale, vale O sea, se activa No tienes que cliquear Vale, vamos a probarlo de nuevo Vamos a matar un poco Si no me van... Me están metiendo en mi casa Un momentito Vamos a ir matando un poco esto Vamos a ir limpiándolo Porque es que no me van a dejar Mira, me he puesto un Soraka Que es muy poco Vale Vamos a probar de nuevo la E Que es básicamente Para no dejarlos escapar Te acercas Le das a la E Vale, si no me silencian Y se acercan todos a ti Entonces Combinación E, W Tiene que ser muy buena Porque los acercas Y te creas el escudo Me gusta Y nada Cuando tenga nivel 6 Os enseñaré la R Hasta ahora Bueno, antes de enseñaros La ulti, ¿no? La R Os voy a enseñar esto Que tiene una animación especial Para cuando haces recal Cuando vas a B O a base Como queréis llamarlo Esto es una cosa Que añadieron los nuevos El Draven también lo tiene Que yo recuerde Y ninguno más Que yo recuerde Bueno, y las Las skins nuevas De Real y Choja También lo tienen Y nada Os quería enseñar antes que eso Y hasta ahora Bueno, ya puedo desbloquear la ulti La vamos a desbloquear Y la vamos a leer Torrente lunar Se convierte en la perfeccionificación Viva de la De la vengativa luna Desaportándose a uno de los enemigos Influyendo 100 de daño Más 10 de daño mágico Torrente lunar No tiene enfriamiento Cuando se usa para atacar un objetivo Afectarlo con luz lunar Recordad que la luz lunar Es lo que Es la marca que pone la Q Es esto Eso que veis Encima de los minions Es la luz lunar Y nada Vamos a A marcar con luz lunar A Soraka Y vamos a Atacarle Con la R Vale Me ha silenciado Ahí vemos como La puedes ir persiguiendo Para atraerla Es básicamente Lo que tiene este minion Bueno, me va a matar al final Lo lanzo un poquito ahí Y básicamente esta es Diana Veis que es muy buena para los guns Porque no deja escapar A los enemigos Y pensad que esto Mientras pues los demás Tus demás compañeros Le están pegando Mientras tú la vas atrayendo Y demás La verdad es que Es que es muy buena de jungle Además tiene ese ataque en Así Antes que me silencie la muy puta Y en fin Si hubiera hecho el escudo Si no hubiera silenciado Y bueno Me voy allá antes de que me mate Sería una forma muy mala de terminar Y nada Hasta aquí la review de Diana El nuevo personaje de LOL Que saldrá en el público Dentro de Supongo de una semanita Por ahí Y espero que os haya gustado Así que si os ha gustado Like Si os ha encantado Favoritos Y hasta el próximo vídeo Adiós